La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación pone a disposición de los docentes y estudiantes de nuestra facultad sus aulas de telepresencia. A continuación un video de cómo ingresar a estas salas de telepresencia de Zoom. Normalmente en nuestro sitio de aulas virtuales vamos a configurar un acceso hacia la página web donde que está enlazado las aulas de telepresencia. En este caso lo voy a hacer con los alumnos de cuarto B de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física. En este caso lo que se pretende es dar más facilidad al usuario y al estudiante para que ya no tengamos que los docentes estar programando un enlace o una sesión virtual por cada una de las clases que tenemos. En este caso únicamente tendremos que ya dejar generado un enlace que diga salas de telepresencia de Zoom. En el caso de los muchachos de cuarto B de Pedagogía de la Actividad Física tienen designado el aula 10. Damos un clic y nos va a aparecer las aulas que en total son 42 para todas las carreras de nuestra facultad. Seleccionamos para estos estudiantes el aula 10 en donde ellos ya tenían acceso previamente y ya estarán enlazados. Aquí vamos a colocar la clave correspondiente a aquella aula. Se abrirá el espacio del Zoom donde en este caso estarán ya unidos los estudiantes de cuarto B. Ese sería todo el procedimiento a seguir para no tener que estar creando los enlaces cada vez que tengamos nuestra hora de clase.